En un esfuerzo conjunto con las autoridades de seguridad urbana, inteligencia e investigación criminal, la Alcaldía de Pereira ha logrado importantes avances en la protección de los bienes y la vida de los ciudadanos. Es positivo comunicarle a los ciudadanos la reducción en cuanto a materia de homicidio en un 4% de este delito que impacta altamente la vida de los ciudadanos del municipio. Asimismo, el hurto a residencias con un 12% menos. Asimismo, el hurto a personas ha tenido una disminución del 15%, mientras que el robo de celulares se ha reducido en un 47% con respecto al año 2023. Tenemos alrededor de 13 eventos en donde las motocicletas han sido recuperadas una hora después o seis horas después de su hurto, que es una cifra muy muy buena que nos permite mostrarnos como una policía eficiente en servicio. Estos resultados son atribuidos a las recientes capturas de actores criminales que operaban principalmente en la zona de La Circunvalar, en Pereira.